Al compás del sonajero Quiero cantar estas coplas Al compás del sonajero Quiero cantar estas coplas Pa' decirte cuáles son Las penas que me acongojan Las penas que me acongojan Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay No puedo preguntarte Si tu miradita es mía No puedo prenderme Si tu miradita es mía Porque tenés otra prenda Paloma ajena en tu vida Paloma ajena en tu vida Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ojitos de miel purita, ay no me reclamen verte Ojitos de miel purita, ay no me reclamen verte Que mis ojos están ciegos, ciegos de tanto quererte Ciegos de tanto quererte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Duerme, duerme mi amorcito, duerme que no me responda Duerme, duerme mi amorcito, duerme que no me responda Porque me hace mucho daño Ay, esta pena tan honda Ay, esta pena tan honda Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias!